Pito con Luma Lumita Lumera, mire, a las cinco de la mañana estaba yo ya dando candela por allí por casa, tú sabes, como tiene que ser, a las cuatro y cincuenta y ocho. Habían 756 abonados sin energía eléctrica, solamente 756 de millón y medio, ¿sabes? Así que prácticamente todo Puerto Rico tenía energía. En Arecibo solamente 121 no tenían, en Bayamón 2, en Carolina todo el mundo tenía, en Cagua 370, Mayagüez 193, en Ponce solo dos no tenían energía, y en San Juan 68 verifiqué antes de comenzar el programa a las ocho y un minuto de la mañana, hace unos minutos atrás, y ese número subió a 3,078. En este caso el mayor problema es precisamente en la región de San Juan, con 1,852, las demás sumamente bajas, Arecibo 125, Ayamón 168, Carolina 193, Caguas 406, Mayagüez 306, y Ponce solamente 28. Así están las cositas en Luma, Lumita, Lumera. Bueno, voy a hablar hoy sobre el caso de la representante Mariana Nogales. Mucha gente me pregunta, pero Leo, ¿por qué no has hablado de ese asunto? Mire, ese caso quiero tener mucho cuidado analizándolo, no quiero parecer que quiero influenciar el mismo de ninguna manera. Yo distinto a otros abogados, que a mi juicio violando los cánones de ética, discuten sus casos, abogados que están en la opinión pública, y que deciden ir a programas de radio y televisión a discutir sus casos, a mi juicio violentan los cánones de ética, esa es mi opinión. Y yo soy muy riguroso en cuanto a eso. Lo que voy a hablar hoy sobre el caso de la representante Nogales en términos procesales, cuál es la etapa en que se encuentra y el aspecto político, no sobre el contenido del caso. Eso es un asunto que está ante la atención de los tribunales, y en su día habrá una adjudicación final en una u otra dirección. Cuando llegue ese momento, y solo cuando llegue ese momento, comentaré sobre el contenido, sobre la prueba y sobre los asuntos que se desfilen en todas las etapas que correspondan hasta que se adjudique finalmente ese caso. Yo no voy a ser como otros abogados que violentan los cánones de ética por ahí como le da la gana, y hasta que no se lleve una querella y el Tribunal Supremo delimite cuál es el alcance que tiene en Puerto Rico, en nuestra jurisdicción, el que un abogado o abogada que tenga un caso pendiente a los tribunales, esté atendiéndolo públicamente ante la prensa. Yo creo que eso es antiético. Esa es mi opinión. Si yo fuera juez del Tribunal Supremo, diría, eso no se puede hacer, pero yo no soy juez del Supremo. Yo soy un lagarto que está aquí, que habla por radio, de 8 a 10 de la mañana, y que no tengo poder ninguno para cambiar o interpretar el Estado de Derecho, más allá de decir cuál es mi opinión aquí diariamente, y por eso es que ustedes sintonizan, a ver qué rayos piensa Leito sobre los asuntos. Bueno, así las cosas. Quiero señalar lo siguiente sobre ese caso. La Oficina del Fiscal Especial Independiente lleva una serie de casos en contra de la representante Nogales, de su señora madre y una corporación que corresponde a ellas. En esos casos, el tribunal, en esa primera vista, de regla 6, que es donde se determina si hay causa para arresto, se determinó causa contra la representante Nogales por no rendir los informes de ética. Sin embargo, aquellos casos que tenían que ver con evasión contributiva, el tribunal determinó que no había causa. Sobre esos casos de evasión contributiva, la Oficina del Fiscal Especial Independiente está yendo en alzada. En alzada quiere decir que está pidiendo una revisión. Las reglas de procedimiento criminal establecen que si en una primera vista de regla 6 no se establece causa, la Fiscalía tiene el derecho de ir a pedir revisión. En esa etapa es que se encuentra ahora mismo el caso de la representante Nogales. Ya hubo causa en unos casos que van para vista preliminar, pero donde no se determinó causa, están pidiendo revisión. Una regla 6 en alzada. Esa regla 6 en alzada ya ha tenido dos días de vista donde en la primera de ellas la Fiscalía tuvo la oportunidad de traer pruebas para probar y que haya causa en regla 6. En el día de ayer hubo una segunda vista donde ya la Defensa tuvo la oportunidad de contrainterrogar esa prueba que trajo la Fiscalía. Así las cosas, habrá una vista subsiguiente, no sé cuántas más, ¿verdad? Porque yo no tengo manera de saber cuánto se va a extender el proceso, en la cual incluso la Defensa tendrá la posibilidad de traer también testigos o defensa, testigos de defensa, como ya en una ocasión lo hicieron en las reglas 6 iniciales, la primera que hubo, donde llevaron un perito para hablar sobre el caso desde el punto de vista de la defensa. En este caso, la oficina del FEI ha llevado a don Manuel Díaz Saldaña como testigo en esta ocasión. Manuel Díaz Saldaña fue secretario de Hacienda y por más de una década fue contralor de Puerto Rico. Así que en esa etapa se encuentra, en el caso de Mariana Nogales, que es importante señalar que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como cualquier otro ciudadano. Les he dicho y les repito que soy sumamente celoso de los derechos del acusado. Porque distintos otros abogados que nunca han sido acusados de nada y han podido ser o fiscales o jueces o abogados de defensa o abogados de lo que sea, ¿verdad? Porque uno puede ser abogado de lo que le dé la gana. Yo sí he sido acusado, ¿verdad? No creo que haya muchos abogados en Puerto Rico que hayan sido acusados. Pues a mí sí me acusaron, a mí, a Leito. Y me acusaron nada más y nada menos que de motín. Sí, pues yo soy un motinero. Yo soy un motinero. Un bandido soy yo. Y me acusaron de motín. Y yo sé lo que es estar en sala y sé lo que es estar su título y su libertad en juego. Distinto a otra gente que lo ven de manera teórica o desde el punto de vista del estrado como jueces o fiscales o defensas, yo sí he sido acusado. Y al final del proceso se determinó mi inocencia junto con las otras personas que fuimos acusados. Así es que yo conozco el proceso criminal no por un libro, no por un maestro, no por un profesor, no por un analista y un lagarto o algún pájaro que me lo haya explicado. Yo pasé por el proceso. Desde regla 6, vista preliminar, juicio en su fondo, con jurado y con determinación de jurado. Así que estoy clarito, ¿ok? Estamos claritos. Por tanto, no voy a hacer ninguna otra argumentación desde el punto de vista sustantivo de prueba con relación a este caso porque estaría yo tratando de influenciar en el proceso. Y yo no voy a hacer eso. Este curita no va a hacer eso. Ni con Mariana Nogales, ni con nadie. Para que estemos claritos, ¿verdad? Porque puede haber gente allá que diga, ¡ay, Leo, caerle encima! Yo no voy a caerle encima aquí a nadie. Hay un proceso criminal que esté en juego la libertad de las personas. Y ese proceso tiene que concluir. Dicho eso, sí voy a hablar del aspecto político, político, que no tiene que ver nada con el caso en términos sustantivos. Aquí hubo unos grupos que convocaron para estar en apoyo a Mariana Nogales fuera del tribunal. Porque dicen esos grupos y esas personas que esto es un caso fabricado. Eso dicen. Pues yo esperaba que Victoria Ciudadana llevara a miles de personas frente al tribunal. Eso esperaba yo. Porque como este caso es fabricado, ¿verdad? Esto es una fabricación. ¿Dónde estaba Manuel Natal? Natalito, ¿te levantaste, canto de vago? O estás durmiendo y babiaíto a esta hora. ¿Eh? ¿Dónde estaba Manuel Natal? Si yo estoy convencido como director de un partido político que le están fabricando un caso a una compañera, y lo he dicho públicamente, y lo he reiterado. Sí, porque en el Festival de Claridad estaban comiéndose allí una alcapurra y diciendo que eso era una fabricación. ¿Por qué no estaban ayer frente a ese tribunal denunciando la fabricación del Estado a Mariana Nogales? ¿Por qué rayos no estaban allí? ¿O es que todo eso es embuste? ¿O es que no creen de verdad que sea una fabricación? Díganme. Pues yo no entiendo. Yo no entiendo. Cuando a Pedro Rosselló le erradicaron cargos por la pensión, había montones de personas frente a ese tribunal todos los días. ¿Dónde rayos está la gente de Victoria Ciudadana? Pero le preguntó a los legisladores. Bernabito, Bernabito, ¿se te fue la luz? Sí, porque se pasa en las redes que se le va la luz. ¿Será que no la apaga? La mujer más la apaga ese pájaro. ¿Por qué Bernabé no estaba allí? La CEN, ¿por qué no estaba la senadora La CEN allí? ¿Dónde estaba Betito Márquez, hijo? Que no estaba allí. Los tres se pararon al lado de Mariana Nogales cuando todo esto comenzó en una conferencia de prensa a decir que esto era una fabricación. Ese partido político, Movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido político, le vendió a Puerto Rico y miles de electores compraron el cuento, porque eso es un cuento. De que en su partido todo el mundo era impoluto, puro, casto, que nadie cometía delito. Dijo Manuel Natal y está por ahí en las redes sociales, porque está grabado en un video, que ni una persona podía fallar en Victoria Ciudadana porque uno que fallaba, fallaba todo el partido y se convertían en el bipartidismo que tanto han combatido. Natalito, ay verdad que está durmiendo. Natalito, cuando te despiertes pájaro, ¿verdad que tú dijiste eso? ¿Por qué no estaba Bernabé, la CEN y Betito Márquez en el tribunal denunciando la fabricación o es que se convencieron de algo distinto ahora? ¿Qué ocurre? Yo quiero ver, yo quiero ver cuántos partidos políticos, sea PNP, Popular, Independentista, Victorioso, Dignidoso, radican candidatos acusados y bajo fianza. Quiero ver, sí, porque aquí una gente me vendió la historia de que eran puros, de que los pillos y tráfalas estaban solamente en el PNP y en el Partido Popular. Eso me dijeron a mí en la elección pasada. Me lo dijo Victoria Ciudadana y me lo dijo Dignidad también. Los dos me dijeron que los pillos y los tráfalas solamente estaban en los populares y en los PNP. O ese no fue el cuento. Ese fue el cuentito, ¿verdad? Y miles de electores fueron allí y votaron por Victoria Ciudadana y por Dignidad. Vamos a ver cuánta dignidad tiene la Dignidad. ¿Sí? O si la Dignidad es flexible. Vamos a ver. Sí, porque esos no pecan. Esos son religiosos y no pecan. No pueden haber pecadores ahí. Son bien religiosos. Como el César Vázquez este, que hoy aparece haciéndole imputaciones y señalamientos asquerosos a Jennifer González. Ese hombre no se respeta a sí mismo. Una cosa es argumentos políticos y otra cosa es meterse en la vida personal de un funcionario público y hacer insinuaciones asquerosas. El César Vázquez este. Si tuviera calor en la cara, no aparecía más en un programa de radio ni de televisión, pero no tiene calor en la cara. Es un desfachatado. El pájaro este que dice que es religioso y dignidoso. Sí, es una barbaridad. Ni voy a repetir lo que ese pájaro ha estado por la mañana hoy en los medios de comunicación cuestionando a Jennifer González. Y si cuestiona a Jennifer González sobre cualquier cosa personal, se la cuestiona a cualquiera. Ese hombre no se respeta a sí mismo. Una barbaridad. Pero ahí está Victoria Ciudadana. ¿Dónde están? Que si señalaron, están en el foro público, están en el expediente público, están en el historial público diciendo que es una fabricación, lo de Mariana Nogales. ¿Por qué no están junto a ella? ¿Por qué no están allí para denunciarlo? ¿Algo ocurrió de camino al foro? ¿Eh? ¿Así engañan a la opinión pública? Yo pregunto cuántos partidos políticos van a postular candidatos acusados de delito grave y bajo fianza. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Sí, porque en este mundo que yo he venido viviendo por los últimos 61 años, y que espero, ¿verdad? Algunos meses más, por lo menos, que me den. Quiero ver las contradicciones humanas, porque aquí hay una gente, y esto lo he dicho y lo repito nuevamente. Cuando usted escuche a una persona o a un partido político diciendo que son los salvadores que no ha tenido la humanidad nunca, son unos embusteros. Le están mintiendo a usted. No hay salvadores, no hay seres humanos salvadores de pueblo. Eso es mentira. Una cosa es que alguien le plantea a usted, mire, queremos hacer esta reforma, queremos hacer estos cambios, pero que va a cambiar todo y que no va a haber ningún corrupto, y que todo va a ser tremendo, y que todos van a tener los grandes salarios, y que todo el mundo va a cambiar, y que todo va a cambiar, y que el mundo va a ser distinto, y va a ser una cosa que no existe en el planeta. Esos son embusteros. Y eso es Victoria Ciudadana, un paquete de embusteros, que no le dicen a usted, para empezar, que el 99% cree, empuja y impulsa a la independencia para Puerto Rico, y le dicen que no atienden asuntos de estatus. Los embusteros que son, que no quieren tener corruptos y encubren la corrupción, que no creen en que políticos tengan contratos después de derrotados, pero dicen que como los de ellos no habían corrido nunca y fueron derrotados, que eso no es derrotado, pero pueden tener contratos de gobierno. No, son una masa de paqueteros y embusteros. Lo estoy diciendo yo, estoy pago. Natalito, te levantaste, canto de vago, estás babiado hasta ahora todavía. Sí, ese mismo Natal, que le dice a ustedes que el PNP y el Partido Popular viven de inversionistas políticos, eso ni qué, en esta semana lo vi en las redes sociales, como a las 3 de la tarde, que es cuando él se levanta, posteando que el coágulo ese, ¿qué quieren hacer? La coagulación, el coágulo, el coágulo, cuando se mezcla ahí la sangre, el coágulo, que está por buen camino porque tienen apoyo de las uniones, claro, si las uniones están detrás de las cuotas de los empleados, locos porque ganen alcaldías y procesos para que le den chavos, chavitos, chavitos, se venden como puercos, como lechones, como cualquier otro, y le dicen a ustedes que son los populares y los PNP porque tienen que inversionistas y los inversionistas de ellos quiénes son. Las uniones obreras, ¿y con qué dinero le pagan? Con el dinero de los obreros que están en la calle sudando, con las calores, con las calores que hay, y le tienen que pagar cuotas a las uniones para que las uniones utilicen ese dinero en partidos y políticos a los cuales ellos no representan, son esclavos en ese sistema, dándole dinero para subvencionar a unos políticos como este Natal, que es un vago de 7 suelas y que le paguen la campaña y le paguen todo. Sí, 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 hay que hablar clarito para que no nos cojan de tontejo a ninguno de nosotros, a ninguno nos pueden venir a cogerle tontejo, así de sencillo es esto. ¿Dónde está Victoria Ciudadana que no tiene campamento? Sí, porque para ir a tumbar una verja a vecinos en Rincón hacían campamento y bebían ron sin bañarse allí, ¿verdad? ¿Por qué no montan unos campamentos frente al tribunal para denunciar la fabricación del Estado contra Mariana Nogales? ¿Qué ocurre que no pueden hacer campamentos allí? Y luchas y entreganos, y somos más y no tenemos miedo, o están muertos de miedo, cantos de cobardes, todo. Mire, yo tengo que seguir quemando el cañaveral, pero tengo que ir a una pausita ahora, aquí en Z93, llévatela, chero. Otro festejo grande que tenemos, tiene que ver con el chinchorreo de Nación Z y Nación Z Nacional. Mira, mis queridos hermanos, Saudi Rivera, Edi López y Jorge Suárez, nos vamos de chinchorreo este fin de semana y los queremos ver a ustedes para darle besitos en el cutis. Seguro que sí, sábado 28, este sábado a la una de la tarde, en la carretera 155, seguro que sí, allá empezamos en Morovi y acabamos en Orocovi. Bueno, quién sabe dónde acabemos, pero bueno, empezamos en el negocio de la playita, allí en Morovi, al lado del puente. Mire, la vamos a pasar espectacular. A la una de la tarde, queremos comenzar ese chinchorreo y por ahí vamos a todos los negocios que están en filita, no hay que desviarse de esa carretera. Y el último allá arriba, en Orocovi, en el vagoneo, que allá terminamos. Así es que los queremos ver allí, mire, este próximo sábado yo voy para allá, que sí voy para allá, bendito, como a mí me gusta la juelga. Seguro que sí, allí estaremos. Bueno, proyecto Dignidad. Esta mañana, cuando miraba la información que iba a discutir sobre proyecto Dignidad, no tenía idea de que tenía que añadir la barrabasada que acaba de decir este señor César Vázquez, que dice que es ministro. Este pájaro dice que es ministro. Este hombre detesta a las mujeres, las detesta. Este es un machista, este es un macho cabrío, con el sombrerito ese ridículo que usa. Esta es la guía de religioso. Yo recuerdo cuando estaba en un panel que era el panel cristiano y yo no sabía que ese pájaro era como era, como la gente encubre su verdadera personalidad. Ada Norat Enríquez, quien fue candidata, la licenciada, quien fue candidata a comisionado residente por proyecto Dignidad en la elección pasada. Radicó ayer para ser candidata a la gobernación por ese partido político. César Vázquez está a tiro limpio con ella, que tiene problemas de carácter y que se une qué rayos. Obviamente le tiene ganas porque estaba arrestando a César Vázquez y César Vázquez entiende que él es dueño de ese partido. Pero Javier Jiménez, que fue alcalde o es alcalde aún de San Sebastián, va a ser el candidato por el PNP en las elecciones en que él compitió. Ahora candidato a la gobernación, mañana oficializa su candidatura a gobernador por proyecto Dignidad. Yo le quiero preguntar a Javier Jiménez, a mi querido amigo de San Sebastián, que ahora tiene dignidad, porque ahora corre por el partido Dignidad. Si él se solidariza con los asquerosos cuestionamientos que ha hecho César Vázquez sobre Jennifer González. Yo quiero saber si Javier Jiménez, que conoce a Jennifer González, que hizo campaña con ella por mucho tiempo, y que ahora va a correr por proyecto Dignidad, si él se solidariza con la asquerosidad de cuestionamientos que ha hecho César Vázquez sobre Jennifer González. Que es lo mismo que haría contra cualquier mujer, porque este pájaro tiene un problema serio. El que tiene un problema de carácter, no es Adán Oral, es César Vázquez. Yo les he dicho a ustedes que el proyecto Dignidad es un proyecto de odio. Un proyecto de odio, lo estoy diciendo yo, eso no es un proyecto religioso o nada. Eso es un ejercicio político de unos pájaros y pájaras, que utilizando fundamentos religiosos y son puestos principios morales de los más altos niveles. Esa acerva, estimula, promueve el odio en nuestra sociedad contra los homosexuales, contra las mujeres. Se meten en la cama de la gente a decidirle la vida a los demás. A base de esa asquerosidad es que se salva, que se entiende con la legitimidad de hacerle cuestionamientos personales a Jennifer González. Y se los hace a Jennifer y se los hace a cualquiera. Una cosa son argumentos políticos, de decisiones que usted toma, de ideas que usted tiene, de elementos políticos y otra cosa es meterse en la vida personal de la gente. Nosotros no podemos permitir en esta sociedad que proyectos de odio, esto no es un proyecto de dignidad, esto es un proyecto de odio, y coge a gente buena religiosa y los engatuzas, diciéndole que defienden y que principios de la familia y la moralidad. A mí César Alvazquez no me puede hablar de la familia. Ese pájaro no me puede hablar a mí de familia. Ni como hijo, ni como padre, ni como esposo, ni como hermano, nada me puede enseñar ese pájaro a mí, nada. Ni mucho menos principios religiosos. Alguien que tenga principios religiosos no habla tan asqueroso como César Alvazquez. Vuelvo y digo, si este hombre tuviera calor en la cara, no se presentaría más ante la radio y la televisión a decir nada. Pero lo van a escuchar por ahí, cuestionando a todo el mundo. ¿Qué clase de vida tendrá ese pájaro? ¿Será como los sepulcros, brilladitos por fuera y podríos por dentro? Sí, ¿quién sabe la vida que ha tenido este pájaro y cuestionándole la vida a todo el mundo? Pero con la Biblia debajo, el sobaco. Sí, con la Biblia en el sobaco. Aquí estoy. ¿Cuántos me han cogido a mí de tontejos con la Biblia? Como María Milagro Charboni, él me cogió de tonto a mí. Con la Biblia. Ah, soy bien religiosa. Bien cristiana soy. ¿Qué es cristiano ni cristiano? Cristiano es con el ejercicio de la vida. Ser buen ser humano. Amar a los demás. Ayudar a los demás. Sacrificarse por los demás. Hablando. Hablando estoy yo aquí todos los días. Puedo decir 20 cosas y después salgo. Ustedes no saben si yo vendo cocaína o fentanilo después que salgo de aquí. Hablar a hablar cualquiera. Es la vida de uno la que tiene que ser el ejemplo. La vida de uno. Aquí están. Adán Oral. Ahora le dicen que no vale nada. Antes era buena. Ahora no vale nada. ¿Ven? Se salvaje con ataques personales. Porque yo puedo entender que él diga. Mira. Adán Oral. Pues para la gobernación. Pues yo creo que no. Por esto y esto y esto y esto. Pues no da explicaciones de ese tipo. No da explicaciones. Yo quiero saber qué opina Rodríguez Bebe. La senadora Rodríguez Bebe. Se solidariza con los cuestionamientos de César Vázquez. Sí o no. Javier Jiménez. La otra. Lizy Burgo. Lizy tú eres abogada. Mi vida. Lizy Burgo. La otra de dignidad. La que está en la cámara. Ustedes ni se acuerdan de ella. Porque esa ni habla. Esa me dice que lo que hace es comiendo en el salón café allí. Eso me dicen. PNP y populares. Que siempre está diciendo la gente el menú que hay. Parece que ella trabaja en la cafetería. Esa es la misma. La Lizy Burgo. Fue la misma que tuvo que sacar, votar a su directora de oficina. Porque tenía un colegio privado y hacía las actividades del colegio con fondos públicos en la cámara. O ustedes no se acuerdan. Porque yo me acuerdo. Sí, porque para esa gente los populares y los PNP son los malos. Ellos son bien religiosos y bien dignos. Sí, es el bipartidismo corrupto. Son los PNP y los populares. Esos son los pillos y los tráfalas. Ellos no. Ellos no. Ay, no le cuestiones. Porque ellos hablan desde la atalaya. Sí, desde allá iluminan a la humanidad. Como el faro de Alexandria. Sí, no, no. Mire, estoy cansado de ver hipócritas en la política. Y los he visto PNP. Populares, independentistas, victoriosos y dignidosos. Esta cosa de que los del partido mío son los buenos y los del partido allá son los malos. Eso se embuste. En todos los partidos hay ratones. En todos. Y usted tiene que saber identificar cuál es el ratón o la rata. Y sacarlo del medio. Ay, es que es el mío. No, no, olvídese si es el suyo o no. Es bueno o es malo. Olvídese si es el suyo. Y usted tiene mayor fuerza moral para reclamarle al adversario. Si usted es riguroso y exigente con los suyos primero, primero. Pero usted busca aquí. Ay, no, es que es el mío. Es que es inocente porque es el mío. Esto es una fabricación y qué sé yo ni qué. Ah, no, el otro es el pillo. El del lado de allá, esos sí son pillos. Esos sí son malos. Miren dónde está Proyecto Dignidad. Haciendo señalamientos asquerosos en el proceso político. César Vázquez preside ese partido. Javier Jiménez radica mañana. Y yo espero que la prensa le pregunte a Javier Jiménez si eso solidariza con esa asquerosidad que hizo César Vázquez. Que le pregunte a Lissi Burgos y a Rodríguez Bebe y a cuánto pájaro y pájara con la Biblia en mano diga que corre por ese partido. A ver si es que queremos una sociedad de la familia, de los valores, que hay mucho discurso de ñoña para tratar de coger de tonto a la gente. Si ellos son los únicos de los valores. Nadie más defiende a la familia. Nadie más defiende a la niñez. Nadie más defiende a los envejecientes. Nadie más defiende a los valores de este pueblo, a nuestra cultura y a nuestro conservadurismo y toda la cosa. Solo ellos. Tan pronto usted escucha que un grupo, llámese como se llame, dice que son los únicos llamados a defender tal o cual cosa. Ya usted sabe que usted tiene que tener mucho cuidado con esa gente. Los que sean. Los que sean. Aquí nadie es puro ni casto. El que me venga con ese cuento a mí, mire, a mí no me va a venir a cogerle tontejo. Todos hemos pecado. Todos. En mayor o menor grado. Porque somos seres humanos. No somos perfectos. Y hay un montón de cosas que uno mira a su vida y dice, caramba, hice esto, lo debí haberle hecho de esta manera. Sí, sí, así funcionamos los seres humanos. Esta cosa de que se salva. ¿A qué se habrá dedicado ese pájaro toda su vida? ¿Cuántas cosas esconderá ese pájaro y decide condenar a los demás? Sí, desde la atalaya del religioso. Ah, pues no lo puedes cuestionar porque él es religioso. Él es ministro, pastor. ¿Cómo él es ministro y pastor? Sí, sí, como el que me llama, que dependiendo de la profesión que tiene, es inmune a algo. Aquí nadie es inmune a nada. Sea del gobierno o la empresa privada. Sea religioso o sea ateo. Nadie es inmune a nada. Así que no me vengan con esa tontería. Mire, tengo que valorar aquí también el asunto este de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque ustedes saben que está de manera interina la juez Jessica Padilla. Y este jueves, mañana, a las 1 y 30, ocurrirá la vista para atender la demanda que radica José Luis Dalmago, el presidente del Senado, al gobernador de Puerto Rico y a la Comisión Estatal de Elecciones. Porque él plantea que hay que nombrar a una persona que sea confirmado por el Senado. El gobernador lo ha intentado. Le ha enviado qué cantidad de jueces. Han rechazado a algunos por votación y otros el gobernador los ha retirado porque ellos han anticipado que lo van a colgar. El Senado de Puerto Rico no puede seguir humillando a jueces como si fueran reces. El que un juez esté disponible para servirle a Puerto Rico desde la Comisión Estatal de Elecciones. Para pasar por un proceso en el Senado para ser humillado. Dígame cuánta gente está dispuesta a eso, disponible. Gobernador ha enviado, pero el gobernador no puede seguir enviando gente ayer que los humillen, a que los maltraten. A que los cuelguen sin haber fundamento alguno que no sea la arbitrariedad política. Entonces tampoco quieren la interina. ¿Y qué rayos hacemos? El gobernador no está tratando de subestimar o soslayar la facultad constitucional de confirmación del Senado. Lo ha intentado. Pero allí se encuentra una muralla política que sencillamente no accede. Bueno, no han confirmado a dos funcionarias, que yo creo que hay un consenso ya generalizado en Puerto Rico. De que son las funcionarias que se deben confirmar. Veo hasta populares. Montones de alcaldes populares pidiendo que confirmen a la Secretaría de Educación y no la acaban de confirmar. A las secretarias de la Familia y de Educación, ambas funcionarias de primer orden que han demostrado el conocimiento, la capacidad, el compromiso. ¿Qué rayos no han corroborado ellas? Pues no las confirman. A dos instituciones que son clave en el asunto social, nada más y nada menos que Educación y el Departamento de la Familia. Casina, Casina, pues no, que se fastidie de viajar el presidente del Senado. Mira, aquí no pasa nada. Esa es la legislatura del Partido Popular. Que no le da la gana de confirmarlo. Y no les da la gana de que haya una persona en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero tampoco quieren la interina. ¿Y qué hacemos? ¿Le pegamos fuego a todo esto? No, y hay gente que me habla del gobierno compartido. ¿Qué gobierno compartido? Un gobierno compartido. No importa si están los PNP en la legislatura o en el Fortaleza o viceversa. No funciona. No funciona porque sencillamente está la obstrucción política. Y eso prima, supera cualquier otro interés. O me van a decir que funciona en los Estados Unidos. Tampoco funciona. Mira dónde está la Cámara de Representantes Federal que ni siquiera los republicanos se pueden poner de acuerdo de quién rayos dirige la Cámara. De su propia delegación. Ahí el problema es intrapartido, dentro del partido. Y van a hacer todo lo posible por fastidiar al presidente. El que sea, a veces republicano, a veces demócrata. No funcionan los gobiernos compartidos. Entiéndanlo, no funcionan. Los populares van a querer quemar a los PNP y los PNP van a querer quemar a los populares. Así es. Ay, no somos hermanos. Y que, mire, Caín mató a Abel. Olvídese de eso. No hay forma. No hay forma. Por eso yo creo que escogen un gobierno. Ay, si no sirve, pues le da una patada y lo saca a los cuatro años. Pero al menos habrá una posibilidad, una probabilidad mayor de funcionalidad de lo que va a existir cuando usted pone contrapuesto. Porque es que no se van a poner de acuerdo. Si piensan distinto. ¿Cómo rayos van a mover la cosa? Ahí estamos. Con un famoso gobierno compartido. Y me van a decir, ¿cuál funcionó? El de Aníbal Acevedo Vila tampoco funcionó. El de Carlos Romero y el Partido Popular tampoco funcionó. El de Dolby Aferrer y Rafael Hernández Colón en el Senado tampoco funcionó. Eso no funciona. Usted le da, esa es mi opinión. Usted puede pensar distinto, pero usted escucha esto para ver. Es mi opinión, la opinión de Leito. Está gritando ahí como un loco hace rato. ¿Sí? Y usted le da el poder político a una institución, a una organización, a ver con la esperanza y la expectativa de que lo puedan hacer mejor que el que estuvo antes, vamos, que estuvo antes. Pero eso no es el caso. Ese no es el caso. Y ya ustedes ven el tranque. No quieren aprobarle al gobernador enmiendas a la ley contributiva que le ayuda y le alivia el bolsillo a usted, a usted de clase media. Y están allí en una discusión. Zaragoza dice que eso no sirve. Él radica una cosa que sus propios compañeros del partido le derrotan. Y usted ve ahora aquí en la cámara que su santa ya con otro montón de enmiendas que otros no quieren, pues está detenida la cosa. Detenido. Ahora la discusión es si es la crudita o son las enmiendas a la ley contributiva porque entonces vienen los protagonismos. No es la mía, no es la tuya, no es la mía, es la tuya. Miren, todos esos pájaros allí buscando prominencia. Algunos que yo no sé ni cómo hablan, yo no conozco el tono de bola. La mayor parte de esa gente son mudos. Nunca los he escuchado. Está por culminar el cuatrenio. Y más de dos terceras partes de los leiladores que componen Cámara y Senado. Yo no sé cómo hablan. Digo, si es que hablan, supongo que sí. Supongo que saben pronunciar su nombre. ¿Verdad? Digo, hay unos pájaros allí que es mejor que no hablen, ¿verdad? Pero así están las cositas. Bueno, hablando de pájaros que es mejor que no hablen, miren dónde está Ángel Mato proponiendo que el día de Halloween haya un toque de queda en la capital. Mire, donde debe haber un toque de queda es en el Capitolio y encerrar algunos pájaros de eso o enviarlos. Los animales estos que habían en el zoológico de Mayagüez los enviaron a unas reservas, a unos sitios ahí. Hay que ponerlos con sus especies. Y en el mato hay que ponerlos con sus especies. Miren qué haces el protagonismo. Él sabe que es un disparate, pero es para que se hable de él. Para eso le pagamos a legisladores a tiempo completo, para que pongan toda su incapacidad a tiempo completo para el pueblo de Puerto Rico. Si toda su incapacidad disponible para el pueblo de Puerto Rico. ¿Un toque de queda el día de Halloween? ¡Ah, de verdad! Y ponganlo en el mato del lagartijo culeco. De hecho, él brinca como tal. Yo lo he visto en televisión. Es un lagartijo culeco brincando. Pues esa es la gran propuesta de este pájaro. Que cerremos la ciudad capital el día de Halloween. Y los demás días, ¿de qué vestimos a este? Díganme, escriba ahí en la página de Facebook de qué vestimos a Angel Mato para el día de Halloween. Y lo ponemos en toque de queda a él. ¿Usted no cree? ¿Me parece que sí? Tengo que ir a una pausa. Ya me invito. Debe estar por ahí. Gabriel Rodríguez y Aguiló. Directamente desde Ciales, Puerto Rico. ¡No se vaya! ¡Que seguimos! Aquí en Z93, llévate la chela. Este sábado comenzamos allá en Morobis, en la carretera 155, en el negocio La Playita. Allí mis compañeros Saudi, Jorge, Eddie y este servidor junto a todo el equipo nuestro de producción. Vamos a estar allá a la una de la tarde. Así que lo esperamos. Acabaremos allá en Orocovi. En todos esos negocios que están por ahí para arriba. Mire, La Playita, Don Pablo, Casa Bavaria, La 26, Cafetín Los Amigos, El Descuadre, Rocadura, Casajiba, La Covacha y Vagoneando. Allá vamos a acabar en Vagoneando. En un vagón de esos vamos a acabar nosotros. Ay, ¿qué nos pasará? Esperemos que todo ande bien. Seguro que sí. Mire, ahí tenemos en línea telefónica, tenemos en línea telefónica. Lo agarró el tapón, ¿sabes? Lo agarró el tapón. Al representante Gabriel Rodríguez y Aguiló. Gabriel, saludo, buen día. Saludo, buenos días, Leo, para ti. Buenos días para todos los amigos y amigas de Nación Z. Cuéntame, ¿ese tapón qué está pasando? Un accidente. Aquí estamos en un sabroso, sabroso tapón mañanero. No, me comuniqué con el director ejecutivo de la autoridad de carretera, el doctor Edwin González. Ajá. Y es que Metropista está en la parte de la reparación de los carriles en el área de Bucana. Están asfaltando hacia el área de San Juan. Ajá. Me notifica el doctor González que es que en la madrugada uno de los equipos, uno de los camiones de las máquinas se dañó y ya habían tirado el aceite y lo que se tira, ¿verdad? Para preparar antes de tirar el asfalto. Sí. Y hasta que no se tira el asfalto no se puede abrir porque pueden reparar los carros. Sí, accidente. Los carros pueden provocar accidentes. Así que se tuvo, han mantenido los carriles cerrados hasta que terminen el trabajo de depositar el asfalto y eso ha provocado un mega tapón. O sea, que fue un problema técnico. Una maquinaria falló, estos trabajos se hacen de noche y lamentablemente con esa rotura de la máquina, que eso es un imprevisto, ¿verdad? Pues hubo que retrasar los trabajos y es lo que provocó el tapón. Pero ¿cuán cerca o cuál leo tú estás? Bueno, yo estoy ahora llegando a la salida de Río Hondo. Todavía no he llegado. Ok. Estoy, se mueve, ¿verdad? Pero se mueve demasiado. En términos de distancia no es mucho, pero como hay tapón, pues sí es mucho. En términos del espacio. Bueno, pero nada, vamos a hacer el programa por teléfono y cuando estés llegando aquí, probablemente para la pausa de las y media, pues entonces brincas acá al estudio que te vamos a estar esperando. Gabriel. Esa es la meta, esa es la meta. Exacto, esa es la meta. Mira, Gabriel, quiero comenzar con un documento que recibí de un legislador municipal del Partido Popular, que es a su vez portavoz de la delegación del Partido Popular en la Asamblea Legislativa del municipio de Camuy, que le envía una comunicación al presidente del Partido Popular, Jesús Manuel, desafiliándose, saliéndose del Partido Popular. ¿Tú tienes conocimiento de eso? El de Camuy no, pero ya eso ocurrió en Aguadilla. En Aguadilla, de igual forma, creo que son dos legisladores municipales del Partido Popular, se desafiliaron del Partido Popular en el municipio de Aguadilla. Pues porque en el caso de Aguadilla no creen en la práctica, el proceder, la forma en que el alcalde está llevando a cabo los trabajos y dirigiendo el partido en Aguadilla. No sé el caso de Camuy, pero Camuy es uno de los municipios que hasta recientemente no tenía un candidato a la alcaldía del Partido Popular. El documento que tengo ante mí, fechado con 24 de octubre, está firmado por Fabián Vega Hernández, quien se identifica a su vez como portavoz de la minoría del Partido Popular en la legislatura municipal de Camuy. Le dirige la carta a la presidenta de la Asamblea, que es del PNP, a María Jiménez, y le comunica que ya el Partido Popular no representa los intereses o las aspiraciones que lo motivaron a ser miembro de ese partido. Bueno, al punto de correrle la papeleta del Partido Popular y ser nada más y nada menos que el portavoz de la delegación. O sea, es una persona de liderato del Partido Popular dentro del municipio de Camuy y se desafilia. Estoy viendo, estoy empezando a notar cierto patrón de desafiliación de gente a distintos niveles del Partido Popular, de la estructura. En el caso de San Juan, una de las personas más destacadas en el área de movilización del Partido Popular está haciendo campaña abiertamente con Miguel Romero. Así que esto parece un fenómeno que está en toda la isla, Gabriel. Y prácticamente ese lenguaje que acabas de leer es el que tiene la carta del legislador de Aguadilla, haciendo alusión que el Partido Popular se ha desligado de los postulados por los cuales se fundó el partido y se desarrolla el Partido Popular Democrático. Así que esto, Leo, yo se lo puedo adjudicar a la falta de liderato en el Partido Popular. Hoy el Partido Popular ya básicamente llevan dos semanas que abrieron sus candidaturas prácticamente en ese partido y todavía solamente tienen a un candidato que radicó para candidato a la gobernación, que sabemos que es Zaragoza, que lo hace solo, ¿verdad? No creo que tenga estructura. Al día de hoy, yo no he escuchado, ni he visto comunicados de prensa y expresiones de alcaldes del Partido Popular y son 41 alcaldes en Puerto Rico, alcaldes y alcaldesas apoyando a Zaragoza. Nadie, nadie. Yo no había visto, Gabriel, por lo menos los partidos mayores, ¿verdad? Tanto en el PNP o en el Partido Popular, que alguien radicara a la gobernación y absolutamente, absolutamente nadie, ni alcaldes, ni legisladores, ni presidentes municipales, ni de juventud, ni de mujeres, ni de veteranos, ni de servidores. Nadie, nadie ha salido en 48 horas a decir, mira, aquí estoy yo y apoyo a Zaragoza. Él está con él mismo. Y tú sabes que fuiste el legislador, que uno en la legislatura crea amistades y hermandades con la gente de su partido. Seguro. Ni un senador se ha expresado a favor de Zaragoza. O sea, no han tocado el tema ni con la varita tuya larga cuando uno pone salga, ni con eso lo han tocado. Mira, da vergüenza ajena. Está totalmente solo. Da vergüenza ajena que él haga una cosa como esa. Y yo estoy, verdad, esa es mi apreciación, que él se cansó de estar en la legislatura, quiere irse del proceso político y se quiere ir siendo aspirante a la gobernación de Puerto Rico por su partido, sabiendo que no tiene ninguna posibilidad. Pero con eso se retira de la vida pública. Pero también leo, pero también, y puedo concurrir contigo, pero también leo es que hay un vacío de liderato en el Partido Popular. O sea, quién es, quién es el otro líder o quién es la otra persona, verdad, que se proyecta como un líder dentro de ese partido a la gobernación. ¿Quién? O sea, quién. Pues no lo hay, pues cualquiera puede ocupar el espacio. Y creo que lo que está haciendo Zaragoza, que lo veo por el mismo destino que llegó y llevó a la alcaldesa de Morovis, que radicó igual, radicó dos veces, radicó sola y después se llevó un grupito de empleados municipales para proyectar que tenía gente. ¿Te acuerdas? La primera vez radicó en la acera del Partido Popular. No la dejaron entrar. No la dejaron entrar, exacto. En la segunda la dejaron entrar. Y terminó en un tercer lugar en una primaria a presidir el Partido Popular, pero con muy pocos votos. Así que eso es lo que creo que por la línea que lleva Zaragoza, pero ciertamente al día de hoy no hay otro candidato, verdad. Hablan que están en conversaciones, que están buscando consenso, pero no hay un liderato. Así que a la falta de ese líder, a la falta de dirección que tiene el Partido Popular, es que vamos a ver que este tipo de fenómeno va a ocurrir, como en Aguadilla y en Camuy, que personas que crecieron bajo el desarrollo de lo que es el Partido Popular Democrático, dicen, ya este partido no me representa, yo no tengo un líder que me inspire, yo no tengo dirección en este partido. Esto está descabezado, no sabemos para dónde vamos. Lo que hay es controversias, peleas entre los que ocupan posiciones de alto rango dentro del Partido Popular. Así que yo no voy a ser parte de esto y se retiran. O sea, prefieren retirarse y salirse del Partido Popular y dejarlo que se estrellen solos. Así que parece que la profecía de Tatito Hernández se va a cumplir, que probablemente el Partido Popular llegue a un tercer lugar en las próximas elecciones. ¿Quién lo diría, verdad? Cuando Tatito dijo eso, pues muchas personas pensaron que estaba exagerando, pero esto va, de verdad, de mal en peor. Candidato puede ser cualquiera, después que cumpla con los requisitos de ley. Ser ciudadano americano, la edad, los requisitos que establece la ley. Pero líder es otra cosa, líder es otra cosa y yo concurro contigo. Candidatos podrán haber, después podrá radicar Javi, Jesús Manuel, Dalmán, Zaragoza, Delgado Artieri. Pero líder, una persona que inspire, que promueva, que provoque el entusiasmo de una base política, porque ciertamente el Partido Popular tiene una base política ahí, no lo hay, no lo hay. Pero un dato que quiero compartir contigo, ¿verdad? Y uno, en las redes sociales, uno ve cuando los que aspiran a ser líderes del Partido Popular están en reuniones en diferentes municipios. Y son reuniones con muy poca gente. O sea, y yo puedo entender que hay reuniones que son, ¿verdad? En algunas unidades electorales, que son unidades pequeñas, que hay poca gente, hay poco liderato. Pues uno lo puede entender. Pero yo he visto fotos de aspirantes a diferentes posiciones en el Partido Popular de que hoy son incumbentes y que suben fotos de reuniones en pueblos donde uno espera ver, ¿verdad? Una participación de mucha gente del Partido Popular. Y no es lo que estoy viendo. Así que estoy viendo poca participación, no hay motivación, no hay un líder. Y estas son las consecuencias. La gente saliéndose del partido. En el caso que nos ocupa en estos días, que yo no he querido discutir el aspecto sustantivo del proceso de Mariana Nogales, y lo expliqué al principio del programa, pero desde el punto de vista político, porque sé que tú has sido fiscalizador de las representantes allí en la Cámara, me llamó enormemente la atención. Hubo una convocatoria a través de distintos medios para que fueran a apoyar a las representantes, ¿verdad?, los miembros de Victoria Ciudadana, al tribunal a denunciar. Pues lo que ellos alegan es una persecución y una fabricación del Estado. Sin embargo, no había nadie de Victoria Ciudadana en la vista de Mariana Nogales ayer, ni en la vez pasada. Y yo te pregunto, ¿qué está ocurriendo que se discuta en la Cámara de Representantes? Porque ya escuché que quien fuera comisionado electoral de ese partido la vez pasada quiere correr para Victoria Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Yo no sé si ha dicho a qué cuerpo legislativo, no sé si a Cámara o Senado. No sé si ya están tratando de mover las fichas para sustituir a Mariana Nogales. ¿Hay alguna información sobre ese particular? No, no he escuchado nada. Ella participa activamente en la Cámara de Representantes, en las vistas públicas. De hecho, lleva 153 días bajo fianza en la Asamblea Legislativa representando a Victoria Ciudadana, ¿verdad? Eso, para que quede claro en el récord, si fuese un PNP, si fuese Rodríguez Aguiló, si fuese un funcionario electo del PNP, fíjate, él no aguantaría las primeras planas. Ya le hubiesen pedido la renuncia, estuviesen emplazando al gobernador para qué iba a hacer con ese legislador que tiene allí bajo fianza porque mintió en un informe de ética, ocultó información. Pero esto no pasa, ¿verdad? Porque son los victoriosos. Ahora, lo que sí te puedo decir, que es la impresión que tengo, es que en la vista pasada, donde fue Saldaña, el exsecretario de Hacienda, el de Hacienda. Y contralor. Y contralor. Y fue tan contundente en su testimonio, en lo revelador que fue en el proceso, que le ha puesto freno, ¿verdad? A ese respaldo incondicional que tenía Mariana Logales al principio de todo este asunto. Creo que ya están viendo hacia dónde se dirige el caso, que no es lo que ellos esperaban. Y que ya se les acabó la retórica de esta pública, ¿verdad? De que es que la quieren callar para que ella no siga denunciando los delitos ambientales y la corrupción. Y toda esa cosa que esta señora dice que hace. Ya ese discurso se le quedó sin resonancia. Y aparentemente, ¿verdad? Hacia donde se dirige el caso, que yo no pude ver en la vista ayer, pero en la anterior pude ver bastante, va por una dirección distinta a lo que fue la primera vista, que fue la regla texta. En términos políticos, es evidente que ellos tienen que tomar determinaciones, ¿verdad?, como corresponda, y dependiendo de cómo finalice el caso, que eso no lo sabemos, no hay manera de anticiparlo. Pero dar traste con lo que planteó Victoria Ciudadana, en esta semana aparecía Manuel Natal diciendo que las uniones le están dando el apoyo y que la coagulación va porque las uniones le están dando apoyo y dar apoyo es que esas uniones están esperando cuotas de obreros, de empleados que están unionados y que van a utilizar sus cuotas para darle dinero a Victoria Ciudadana. Ese es el mismo partido que dice que los PNP y los populares tienen inversionismo político y los inversionistas en el partido de ellos son las uniones obreras. O sea, me parece a mí que es importante que el pueblo conozca esto, que no se dejen coger de tontejos nuevamente, Gabriel. Ya lo vimos en San Juan, Leo. O sea, cuando Carmen Yulín lanzó su candidatura fue respaldada por las uniones con un acuerdo, un acuerdo que hasta ha firmado Estado. Tan pronto llegó Carmen Yulín y le abrió las puertas a la unión, a las uniones en el municipio de San Juan para pagar, ¿verdad? Ella pagó el respaldo con las uniones dentro del municipio. Así que básicamente es lo que están buscando, ¿no? Que estos funcionarios que salgan electos, electos respaldados por las uniones, le paguen luego, ¿verdad? Le devuelvan el favor abriéndole las puertas, ya sea en los municipios o a través de legislación. Por eso hay que estar bien pendiente a la legislación que se presenta por Victoria Ciudadana que viene respaldada por las uniones, ¿verdad? Que estén pagando favores o estén acomodando las fichas para recibir el respaldo de las uniones a nivel legislativo. Y eso es bien importante. Pero recientemente yo estuve hablando con una portavoz de Victoria Ciudadana y le preguntaba cuál es el proceso que ellos llevan a cabo para elegir sus candidatos. En este caso, pues ellos van a hacer una asamblea distrital, después en una asamblea estatal, ellos llaman nacional, donde ahí es que ellos escogen a los candidatos. Se postulan los candidatos y los escogen. La encrucijada que está Victoria Ciudadana es. Van ellos en esas asambleas, que eso es ahora, en este periodo, ellos van a nominar y aceptar a Mariana Nogales, que está bajo fianza y enfrentando este juicio en su contra de su mamá y la corporación por haber ocultado información en un informe de ética como candidata a la reelección. Esa es una encrucijada que ellos tienen que enfrentar en los próximos meses, en las próximas semanas, asumo yo. Enorme. Gabriel, sigues visitando todos los pueblos de Puerto Rico, están en el proceso activo previo a las radicaciones de candidatura. Te pregunto, ¿cuál es el ambiente que ve? Ya una vez, ¿verdad? Dado por hecho que habrá una primaria a la gobernación en el PNP, ¿cuál es el ambiente que ve? Una vez se supo y se está discutiendo ya ampliamente las candidaturas, tanto de Pedro Pierluisi como Jennifer González a la gobernación, ¿cuál es el ambiente? Yo te puedo decir, y no tan solo en las visitas políticas, sino cuando uno visita un pueblo, antes uno se para a almorzar o se para a cenar o tiene alguna interacción, hace unas visitas antes de la actividad política. Sí. Y tengo que decirte, Leo, que la expresión que hizo Jennifer González Colón en su mensaje inaugural de su candidatura, vamos a decirlo así, cuando lanzó su candidatura a la gobernación, cuando utilizó la expresión vamos por mal camino, esto tiene que cambiar, particularmente esa, esto tiene que cambiar, citando al padre fundador de nuestro partido, don Luis Aferré Aguayo, donde en ese momento histórico y nosotros lo hemos utilizado políticamente cuando estamos enfrentando un gobierno del Partido Popular, porque esto tiene que cambiar y damos las razones por las cuales tiene que cambiar. Desde nuestra perspectiva como partido, ella utilizar esa expresión en contra de su propio gobierno, ella utilizar esa expresión en contra de su compañero de papeleta, eso ha lastimado gravemente a la base de nuestro partido. Y veo mucha gente que quizás estaba esperando un momento más adelante para tomar una determinación, que estaban evaluando, ¿verdad?, cómo iba el desarrollo de esa primaria, dónde iban a estar parados al final del camino. Esa expresión impulsó a mucha gente a rechazar su candidatura y a establecer la candidatura de Pedro Pierluisi. Eso te lo digo yo. Yo, por ejemplo, que es un lugar que uno no espera una reacción o este tipo de conversación. Por ejemplo, en el juego de baloncesto superior femenino en Carolina. Yo estoy en Carolina, estoy disfrutando el juego. y la gente se me acercó, la cual no conocía, se identificaron y me tocaron el tema. O sea, de lo que te estoy diciendo, falló, no la apoyo, estoy con Pedro Pierluisi. Y es lo que he notado y ha cambiado dramáticamente todo el ambiente político en el interior de nuestro partido nuevo progresista. Esa expresión, tan pronto yo la escuché, me percaté de que la iba a perseguir por el resto de sus días políticos. Y en efecto, solamente minutos más tarde lo veía en las redes sociales, al otro día en las expresiones. Al igual que a ti, pues a mí se me acerca mucha gente, quizás con mayor libertad. A ti te ven como candidato, a mí me ven ya liquidado y es más fácil bregar con un muertito como yo. Y me dicen lo que sienten. Sí, sí, aquí está leito que está liquidado ya. A este le puedo decir las cositas. Está pago, está pago. Déjame hablarle a este que este está pago. Este está pago, este está pago. Ya, bendito, para los papichos mucho bolo. Y entonces, pues me explican y se abren a decirme las razones. Y ciertamente esto ayudó a que se definiera el proceso bien temprano. Yo hubiese esperado después de más de un año de Jennifer estar proclamando que iba a ser un anuncio y todos sabían que era para la gobernación. Yo hubiese esperado de inmediato a la salida primero que ya hubiese erradicado y que no tuviera que se iba a erradicar después y qué sé yo qué rayo porque ya lo que hizo fue el anuncio de que iba a erradicar. Yo hubiese esperado que de entrada hubiese presentado un equipo electoral imponente porque está corriendo contra el gobernador, ¿sabes? No es contra el alcalde de un plebito chiquito, es contra el gobernador de Puerto Rico. Un equipo económico, electoral, un equipo de plataforma, pero de primer orden que cuando tuviera las caras tú dijeras era a rayos y que presentara por lo menos la mitad o más de la mitad de todo el liderato a todos los niveles porque tú vas contra el gobernador de Puerto Rico. Nada de eso ocurrió y nada de eso va a ocurrir porque eso ocurre al principio, no es al final, las campañas van subiendo y eso no lo veo. Por eso le pregunto a todos los líderes que veo del PNP le digo, dime, ¿qué tú estás viendo en tu distrito por acumulación? ¿Qué es lo que ves? Y es exactamente lo mismo que tú me acabas de describir, Gabriel. Y al igual que otro tema es el tema de la obra. O sea, el decir que no hay obra, mira, le estás diciendo particularmente a los alcaldes que son los que están en la línea de batalla al frente en sus municipios que no están haciendo nada, que no tienen obra y eso provocó que los alcaldes salieran y salieron a hablar y tú has tenido en tu programa un sinnúmero de alcaldes pero uno los escucha en todos lados y la pregunta es porque obviamente hay un sector de la prensa malintencionado buscando cómo validar el que no hay obra porque va en contra no de Pedro Pellici va en contra del gobierno del PNP ¿verdad? Y le hacen la pregunta a los alcaldes alcaldes populares y tienen que reconocer que hay obra a regañadientes algunos dicen bueno, se tardó pero tienen que reconocer que hay obra que desde el 2021 que comenzó la administración de Pedro Pellici hay obra en los municipios gracias a lo que ha logrado la administración del gobernador Pedro Pellici y también lo que están haciendo por ejemplo Lavoy en Coltres ¿verdad? Que fue uno de los funcionarios que ella atacó diciendo que no que había que eliminar la agencia que eso no funcionaba que había que sacar a Lavoy así que todos esos factores ciertamente han ido a favor han girado a favor de Pedro Pellici porque no es prometer lo que yo voy a hacer Pedro Pellici le está diciendo al pueblo de Puerto Rico estoy aquí mira la foto detrás de mí mira el video ven para que lo vea ahí está la obra y lo están validando nada más y nada menos que los alcaldes de los 78 municipios como pase en el caso de Luma postearon y yo lo pasé aquí en el programa hace unos días el director de Luma el jefe de Luma el presidente Juan Saca en Junco con el capacete puesto Papo Alejandro al alcalde popular al lado de él al lado de él también con su capacete puesto empleados de Luma al lado de una subestación en Junco y el alcalde le da las gracias a Juan Saca le dice se ha convertido en mi amigo aquí estamos arreglando una subestación tumbamos la luz por 12 horas para arreglar algo que ha tardado más de 3 décadas él habla de unos barrios que llevaban más de 30 años y no se había podido resolver el problema y si se seguía haciendo los remiendos tardaban años en poderlo resolver lo arreglaron un solo día y él él dice que Luma vino para llegar para quedarse no así que es un alcalde popular reconociendo el trabajo de Luma y tú recordarás que la comisionada intentó con Luma liquidar al gobernador y evidentemente tampoco eso dio resultado quiero tu expresión sobre eso pero luego de la pausa porque tenemos que ir a la misma ¿por dónde viene ya? ¿por dónde viene? esto está como decimos en el capítulo está Perú está Perú acabo de salir la salida del expreso 5 pero esto está bien lento está bien nada tranquilo seguimos después de la pausa la recomendación de almuerzo vendrá desde el tapón con Gabriel Rodríguez Aguilo aquí en Z93 llévate la charla de almuerza hoy cuéntame bueno antes de ir al almuerzo como me he convertido en el reportero del tránsito de Manuel y de Leito hoy aquí en A22 acaba de ocurrir un accidente en el carril expreso y hay un vehículo detenido tan pronto de Bayamón hacia San Juan tan pronto pasa el puente de Río Hondo en el carril expreso está detenido así que se pueda salir del carril que lo haga antes de que pase Río Hondo porque está totalmente detenido el tránsito hay un vehículo accidentado oye te han puesto hasta la musiquita del tránsito ahí todas las cosas reportero incidental oye el día que Manuel no llegue también le hago el tránsito contigo mira dice que sí dice que sí que estás ahí debateador lo practico lo practico lo va a quedar igual pero lo practico como hay un chichorreo en Orocovi empiezan en Morovi empiezan en Morovi y van hacia Orocovi así es pues vamos a ir calentando los motores dos miércoles para ir haciendo estómago arrocito con longaniza con carne ahumada que allá arriba que hay con carne ahumada y unos tostocitos para, para unos tostocitos de panas por el lado porque con la salsita de la carne ahumada le tiras altos tostocitos no sigas que Manuel se me desmayó ahí en la silla y achero achero esto es de chichorreo esto es menú chichorreo con qué se baja eso carne ahumada tostones de pan ay bendito y si yo tuviera eso aquí ahora mismo bendito me lo comía frente a esta pero pílalo con baranda con baranda que es eso casi saliéndose del plato ah ok ok ya 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 oye tremendo Gabriel definitivamente voy a procurar eso el sábado mira yo voy con unos desobedientes civiles yo voy para allá lo sé con Saudi Rivera imagínate eso se quema sola este Edi López Edi López va Edi López compramos hasta un car seat nuevo para montarlo por eso por eso le compramos uno uno para él le cogimos las medidas ya lo vamos a montar ahí amarradito lo llevamos para allá con todo el rabito porque la guagua tu guagua no se ve que no está en el car seat pero si lo llevas en un jeep en un jeep que deben ir en un jeep se va a ver Gabriel lo pueden detener Cristóbal el jefe de este programa alquiló una guagua que parece una guagua de la ama nosotros vamos por ir para allá blindados bueno llevamos a Cher imagínate tú me dice que hay un tubo para bailar en la guagua ese imagínate a lo que nos vamos a dedicar sugerencia 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 todos los celulares los dejan en San Juan no se puede grabar no se puede grabar nada usted lo que vea se lo lleva en su memoria no hay manera de perpetuar nada aquí en video y ya todos y ya todos sabemos cómo van a subir lo que no sabemos cómo van a bajar ni cuándo ni cuándo vamos a bajar este mira Gabriel eh quiero leer unas expresiones porque emplacé hace un minutito a a Joan Rodríguez Bebe sobre las desgraciadas expresiones que hizo César Vázquez con relación al embarazo de Jennifer González las indignas expresiones este yo emplacé a Rodríguez Bebe a la representante Lizy Burgo y a Javier Jiménez que es candidato a la gubernación de ese partido a esta hora Javier Jiménez no ha escrito nada que yo sepa pero mañana radica su candidatura así que le preguntará a la prensa pero Joan Rodríguez Bebe si se expresó ya en la red y quiero leer lo que dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad y la estoy citando el embarazo de la comisionada residente es un asunto de su vida privada sobre el que nadie está llamado a emitir opiniones incluso aunque haya decidido compartir públicamente este proceso toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer incluyendo el de aquellas en la vida política es inapropiado y nunca debe ser parte del debate político esas son las palabras muy acertadas de la senadora Joan Rodríguez Bebe no sé si Lizy Burgos se solidariza con esto y no sé si Javier Jiménez y el liderato de ese partido se solidaricen con las expresiones de César Vázquez alguna expresión tuya Gabriel bueno yo creo que es lo correcto la senadora hizo lo correcto vamos a esperar por nuestra compañera Lizy Burgos en la cámara que le gusta tomar turnos iniciales y los lleva escrito vamos a ver el turno inicial que le escriben y que va a leer el próximo martes sobre este tema haré lo propio para emplazarla allí si no hace ninguna expresión estaremos alerta a cuál va a ser su postura su posición sobre este desgraciado tema ¿verdad? que trajo hoy el doctor César Vázquez como te dije totalmente indigno ¿verdad? a falto de dignidad que representa ese partido es increíble fue el que fundó ese partido ahora bien el doctor César Vázquez anunció una candidatura al Senado creo que es por el distrito de Bayamón si mal no recuerdo ¿cuál va a ser la posición del partido del proyecto de dignidad con el doctor César Vázquez? se sienten representados porque una cosa es escribir lo que hizo la senadora en sus redes sociales y otra cosa es actuar dentro de su partido si el doctor César Vázquez no se retracta de esas expresiones y continúa con esos ataques normalmente lo hace en contra de la mujer porque lo está haciendo en contra de la mujer el partido del proyecto de dignidad tiene tiene la obligación moral de exigirle que se retracte de esas expresiones al doctor ¿o qué van a hacer en el caso de que él vaya a erradicar esa candidatura al Senado en Bayamón lo van a apoyar porque si lo apoyas para una cosa lo apoyas en la otra así que la senadora Rodríguez Bebe ahora tiene que ser consistente en lo que está escribiendo y tiene que exigirle al doctor César Vázquez que se retracte de esa expresión y Javier Jiménez como candidato a la gobernación de ese partido tiene que decir si esa es la posición institucional si esa línea asquerosa que desarrolla César Vázquez es la línea institucional de un partido religioso que dice creer en la familia y creer en principios conservadores para el pueblo de Puerto Rico así que yo quiero escuchar Javier Jiménez a ver que tiene que decir ese partido sobre este asunto y su candidato a la gobernación Gabriel y Javier Jiménez es el candidato de César Vázquez así que vamos a asumir que va a estar en la presentación de esa candidatura mañana a menos que Javier Jiménez radique igual que Zaragoza ¿verdad? solo así que si César Vázquez está allí va a ser un momento importante y definitorio para ese partido cuál va a ser la contestación y la postura de Javier Jiménez y qué va a decir César Vázquez si va a mantener ese tipo de tono ese tipo de ataque en contra de Jennifer González Colón y en contra de las mujeres que aspiran a puestos políticos o se va a retractar así que mañana va a ser un día importante para el proyecto de dignidad particularmente con lo que tiene que decir Javier Jiménez Ada Norad Enríquez erradicó ayer tampoco estaba acompañada de líderes del partido la había acompañada de su señor esposo pero no no vi ningún otro líder de ese partido no estaba ni la senadora ni la representante de la colectividad plantea que va para adelante que va a primarias César Vázquez la ataca dice que no tiene el carácter para estar en la posición es interesante en tan abril yo creo que aquí hay algo mucho más al interior de esa colectividad que meramente luchas de poder y de posiciones internas por lo menos esa es la impresión que tengo de afuera obviamente bueno no lo que pasa es que hay personas que profesan una cosa pero por dentro son otras ¿verdad? y llega el momento en que ese personaje ¿verdad? que quieres proyectar no lo puedes sostener con tus acciones y se te sale y se te sale por la boquita lo que está haciendo César Vázquez en este caso atacar a Jennifer González atacar a la candidata de su partido a la gobernación que es lo que realmente tiene en su corazón ¿verdad? no es lo que quiere proyectar sino lo que está dentro de su corazón y el partido Proyecto Dignidad pues lamentablemente para los que creyeron ese partido en algún momento dado se han despertado hoy con la realidad de lo que realmente tienen en su corazón los líderes de ese partido comenzando por César Vázquez en esta semana el presidente del Senado José Luis Dalmago anunció y radicó una demanda contra el gobernador y la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones cuestionando precisamente su interinato señalando que el gobernador quiere soslayar la facultad de confirmación que tiene el Senado de Puerto Rico todos sabemos que el gobernador ha sometido una cantidad enorme de jueces para ser considerados algunos han sido rechazados en votación otros sencillamente el gobernador los ha tenido que retirar porque les adelantan que los van a colgar uno no puede estar sometiendo a toda la judicatura de Puerto Rico a la vergüenza del escarnio público a que somete el Senado los diferentes nombramientos ¿cuál es tu expectativa en cuanto a la solución de este caso? Yo creo que no va a llegar a la primera base el gobernador ha cumplido con su deber constitucional de nominar dos candidatos candidatas en este caso la última que ni la evaluaron sencillamente la colgaron en la asamblea legislativa así que el gobernador ha cumplido con su responsabilidad constitucional no así el Senado pero todo esto que está haciendo Dalmau Leo yo estoy claro que es buscando números para posicionarse en una posible candidatura a la gobernación yo pienso igual Dalmau sabe que está atrás sabe que no tiene posibilidad sabe que que no verdad que no no ha tenido aceptación dentro de su partido y está buscando este este titular está buscando este tema que lo pueda posicionar en una primaria dentro del partido popular para decir mire yo soy el líder de este partido que he estado cuestionando llevar el tribunal al gobernador no le estoy pasando le cuelgo sus nombramientos sin razón se los cuelgo o sea es el que saca pecho dentro del partido popular de cara a una a una primaria a una posible primaria dentro de ese partido yo creo que es eso solamente lo que está buscando es posicionarse y buscando números en una encuesta en el partido popular reforma contributiva o crudita donde estamos en la legislatura pues la la realidad es que están los dos temas están los dos temas con una alta probabilidad la próxima semana obviamente que la cámara representante sesiona solamente una vez a la semana así que sesionamos ayer regresamos el próximo martes la conversación que tuve con el presidente de la cámara Hernández Montañez ayer es que el proyecto sustitutivo le solicitamos tiempo para poderlo evaluar representa según los números de la cámara representa un alivio de 595 millones de dólares para la clase de trabajadores y los pequeños y medianos comerciantes mientras que la crudita si se eliminara no llega a los 325 millones pues es matemática simple conviene más que se apruebe una reforma contributiva que va a afectar directamente a los individuos y también a los pequeños y medianos comerciantes esa es la línea del gobernador él dice que la que cubre más mayor cantidad de personas y mayor cantidad de alivio contributivo es la la reforma contributiva más que la crudita y los números que tú me das son evidentes correcto entonces podemos eliminar la crudita hoy son aproximadamente dos centavos por litro realmente lo vamos a ver porque mañana tiran otro otro tomas allá en Arabia Saudita y la gasolina se dispara a uno a uno veinte o sea no tenemos control sobre eso así que es preferible tener en el bolsillo de la gente 500 cerca de 550 595 millones en aventurarnos a una reducción de cerca de 300 millones que no va a llegar necesariamente al bolsillo de la gente la semana que viene toman esa decisión en la cámara si estamos la inclinación es aprobar la reforma contributiva eso es lo que va a hacer la cámara pero Zaragoza ya anticipó que le está de acuerdo con unas cosas y otras no parece que Zaragoza va a trancar el juego otra vez nuevamente va a hacer lo que como actuó la vez anterior que comenzó a incluir un sinnúmero de iniciativas y la reforma contributiva de cerca de 475 millones que se había radicado por el gobernador que se había aumentado cerca de 650 millones en la cámara terminó con un impacto fiscal de sobre 1.100 millones de dólares lo que provocó que no fuese aprobable o sea no es forma de aprobarlo porque sabemos que eso era tirarle piedras a la luna los propios compañeros de él se lo derrotaron a mí yo no sé si Zaragoza domina el proceso parlamentario pero él señaló en aquel momento que le sorprendía que sus compañeros no votaran a favor pero es que uno no baja una medida sin saber si tiene los votos Gabriel tú has sido portavoz tú sabes que uno no tira las cosas a lo loco y menos un proyecto de uno y de esa envergadura que significan alivios contributivos y él se para allí y mira para todo y le dice ay Dios mío yo no sé qué pasó aquí y eso y eso lo que te demuestra Leo es que no hay comunicación en la delegación del Partido Popular porque hay algo que se conoce como el caucus del partido y en el caucus cuando tú te reúnes que es esa reunión con tus padres de tu partido tú estás allí en el Senado y tú le dices miren este es el proyecto lo explica y los convence porque tú tienes que convencer los tuyos primero los convence y cuando tú tienes los votos entonces vas a buscar votos en otras delegaciones así que ni eso puede hacer Zaragoza por eso no me sorprende que radicó su candidatura solo a la gobernación mira Gabriel el gobernador dice que apoya a los alcaldes que lo apoyan a él ¿tú crees que eso es justo? porque hay gente cuestionando que tiene que apoyar también a los alcaldes que no lo apoyan a él que son poquititos son como cuatro pero ¿sabes? en el proceso político tú apoyar quien te apoya a ti ¿verdad? creo yo que así funciona la cosita o no así funciona porque el apoyo o tú apoyas a posiciones electivas a gente que no te apoya a ti para representarte a la cámara te pregunto Gabriel a ver si yo estoy loco no, no así no funciona no, estás bien estás cuerdo todavía así no funciona es un carril que tiene dos vías ¿verdad? hay un apoyo hacia el gobernador y tú recibes el apoyo al gobernador el apoyo siente tu apoyo ve tu apoyo es mutuo ¿verdad? es en dos vías así que funciona la política a menos que alguien se haya inventado otra estructura que hasta el día no conocemos así que uno toma las decisiones políticas y asume la responsabilidad de esa posición política y uno no puede molestarse porque apoya al gobernador surge a un candidato ya sea la Cámara el Senado o en los municipios y el gobernador el gobernador es quien apoya sea a su candidato porque así que funciona cuando yo corría para alcalde de San Juan en la primaria de ley en el 2016 yo apoyaba a Ricardo Rosselló y Ricardo Rosselló me apoyaba a mí como yo no apoyaba a Pedro Pierluisi Pedro Pierluisi apoyó a Miguel Hernández Viboni porque Miguel Hernández Viboni lo apoyaba a él y yo no me podía molestar porque él tenía derecho a apoyar a la persona que lo apoyara a él eso va en dos vías como tú señalas es tan sencillo como eso uno no se puede molestar ah yo puedo estar en contra tuya pero tú tienes que estar a favor mío mire mi hermano que pantalones que pantalones Gabriel ¿sabes? bueno así es como está la política hasta el día de hoy así yo la conozco si cambió pues la política puede cambiar pero así no funciona ¿verdad? porque imagínate a través de los siglos así es el que me apoya a mí yo lo apoyo y viceversa pero imagínate pero imagínate Leo como el gobernador va a apoyar a un en este caso ¿verdad? vamos a poner un alcalde que ese alcalde esté apoyando a Jennifer González porque el sentido común me dice que la estructura que el alcalde va a tener en su pueblo no va a ser para apoyar al gobernador para apoyar a su candidata pues entonces el gobernador tiene que tener su estructura en ese municipio ese es el gran reto que tiene la campaña de Jennifer González el gobernador tiene creo que son 28 29 alcaldes ya abiertamente apoyándolo pues entonces la campaña de Jennifer González tiene que ir a esos municipios que por ejemplo en San Juan en Camuy en Orocovi y buscar su gente montar su estructura y crear su estructura y nadie se puede monetar por eso porque ella tiene derecho a tratar de montar su estructura así funciona como lo va a hacer Pedro en los municipios que Pedro Pérez Luis en los municipios que el alcalde no lo apoya así es que funciona y nadie se tiene en monetar nada personal besitos en el cuti o me equivoco Gabriel así mismo es besitos en el cuti el que te quiera que te quiera más y el que no te quiera pues que aprenda a querer así es seguro que sí mira Gabriel se nos acabó el tiempo caramba bueno espero que la semana que viene llegué llegué aquí al área lo que pasa es que ya sabía que estaba tarde pero llegué aquí al portón tranquilo hemos hecho un tremendo programa la gente satisfecha porque lo importante es escuchar tu opinión bueno y le di el informe del tránsito imagínate exactamente nos mantuviste al día la actualización la actualización como corresponde un abrazo Gabriel éxito como siempre igualmente que la pasen bien en Orocovi que la pasen bien gracias seguro que sí bueno escucharon ahí a Gabriel Rodríguez Aguiló directamente desde su vehículo nos dio el informe del tránsito de toda la cosa faré todo el informe e todos